Música Conciencia, causalidad y física cuántica. El cerebro a nivel cuántico. La teoría cuántica está abierta a diferentes interpretaciones. Y este documento revisa algunos de los puntos de controversia. La interpretación estándar de la física cuántica asume que el mundo cuántico se caracteriza por indeterminismo absoluto y que los sistemas cuánticos existen objetivamente sólo cuando están siendo medidos u observados. La interpretación ontológica de David Bohm es que la teoría cuántica rechaza estos dos supuestos. La teoría de Bohm explica que los eventos cuánticos son en parte determinados por fuerzas más sutiles operando a niveles más profundos de la realidad. Enlaza con la teoría de John Eccles que establece que Nuestras mentes existen fuera del mundo material e interactúan con el cerebro a nivel cuántico. Los fenómenos paranormales indican que nuestras mentes pueden comunicarse con otras mentes y afectar sistemas físicos distantes por medios no ordinarios. Ya sea que estos fenómenos puedan ser aplicados adecuadamente en términos de no localidad y el vacío cuántico o involucran fuerzas suprafísicas y estados de la materia, hasta entonces desconocidos para la ciencia, sigue siendo una cuestión abierta y una que merece mayor estudio experimental. La teoría cuántica es generalmente considerada como una de las más exitosas teorías científicas formuladas de la historia. Pero mientras la descripción matemática del mundo cuántico permite que las probabilidades de resultados experimentales sean calculadas con un alto grado de precisión, no hay consenso sobre lo que significa en términos conceptuales. Algunos de los temas en cuestión son explorados a continuación. Incertidumbre cuántica. De acuerdo con el principio de incertidumbre, la posición y el momento de una partícula subatómica no se pueden medir simultáneamente con una precisión superior a la establecida por la constante de Planck. Esto es debido a que en cualquier medición una partícula debe interactuar con al menos un fotón o un cuánto de energía que actúa como una partícula y como una ola y la permea de manera impredecible e incontrolable. Una medición precisa de la posición de un electrón en órbita por medio de un microscopio, por ejemplo, requiere el uso de luz de corta longitud de onda con el resultado de que un impulso grande pero impredecible es transferido al electrón. Una medición precisa del impulso del electrón, por otra parte, requiere cuantos de luz de muy bajo impulso y por lo tanto longitud de onda larga, lo que conduce a un gran ángulo de difracción en la lente y una mala definición de la posición. Según la interpretación convencional de la física cuántica, sin embargo, no solo es posible medir simultáneamente la posición de una partícula y su impulso con la misma precisión. Una partícula no posee propiedades bien definidas cuando no está interactuando con un instrumento de medición. Por otra parte, el principio de incertidumbre implica que una partícula no puede estar nunca en reposo, sino que está sujeta a constantes fluctuaciones, incluso cuando no se está llevando a cabo una medición y estas fluctuaciones se supone que no tienen causas en absoluto. En otras palabras, se cree que el mundo cuántico está caracterizado por absoluto indeterminismo, intrínseca ambigüedad e irreductible desorden, como lo expresó el recordado físico David Bohm. Se supone que en cualquier experimento en particular, el resultado exacto que se obtiene es totalmente arbitrario, en el sentido de que no tiene relación alguna con todo lo demás que existe en el mundo o que alguna vez ha existido. Bohm consideró que el abandono de la causalidad ha sido demasiado apresurado. Es muy posible que si bien la teoría cuántica y con ella el principio de indeterminación son válidas a un muy alto grado de aproximación en un determinado dominio, ambos dejen de tener relevancia en los nuevos dominios debajo de aquel en el cual la actual teoría es aplicable. Por lo tanto, la conclusión de que no existe un nivel más profundo de movimiento causalmente determinado es una pieza de razonamiento circular, ya que seguirá solo si suponemos de antemano que no existe ese nivel. Sin embargo, la mayoría de los físicos se contentan con aceptar la hipótesis del azar absoluto. Volveremos sobre ese tema más adelante en relación con el libre albedrío. El colapso de la función de onda. Un sistema cuántico está representado matemáticamente por una función de onda, que se deriva de la ecuación de Schrodinger. La función de onda puede ser utilizada para calcular la probabilidad de encontrar una partícula en cualquier punto particular en el espacio. Cuando se hace una medición, la partícula es por supuesto encontrada solo en un lugar. Pero si se supone que la función de onda proporciona una descripción completa y literal del estado de un sistema cuántico, como lo es en la interpretación convencional, significaría que entre las mediciones, la partícula se disuelve en una superposición de ondas de probabilidad y está potencialmente presente en muchos lugares diferentes a la vez. Entonces, cuando se realiza la siguiente medición, este paquete de ondas está supuesto a colapsar instantáneamente de alguna misteriosa manera al azar nuevamente en una partícula localizada. Este repentino y discontinuo colapso viola la ecuación de Schrodinger y no es explicada con más detalle en la interpretación convencional. Dado que el dispositivo de medición que se supone que va a colapsar la función de onda de una partícula está compuesto a su vez de partículas subatómicas, parece que su propia función de onda tendría que ser colapsada por otros dispositivos de medición, que podría ser el ojo y el cerebro de un observador humano, que a su vez necesita ser colapsado por otro dispositivo de medición y así sucesivamente conduciendo a una regresión infinita. De hecho, la interpretación estándar de la teoría cuántica implica que todos los objetos macroscópicos que vemos a nuestro alrededor existen en un estado ambiguo, objetivo, solo cuando son medidos u observados. Schrodinger ideó un famoso experimento mental para exponer las absurdas implicaciones de esta interpretación. Un gato es colocado en una caja que contiene una sustancia radioactiva, por lo que hay una posibilidad del 50% de que el átomo se descomponga en una hora. Si un átomo se descompone, provoca la liberación de un gas venenoso que mata al gato. Después de una hora, el gato está supuestamente muerto y vivo, y todo lo intermedio. Hasta que alguien abre la caja y al instante se colapsa la función de onda en un gato vivo o un gato muerto. Varias soluciones al problema de la medida asociadas con el colapso a función de onda han sido propuestas. Algunos físicos sostienen que el mundo clásico o macromundo no sufre la ambigüedad cuántica, ya que puede almacenar información y está sujeto a la flecha del tiempo. Mientras que el quantum o micromundo es supuestamente capaz de almacenar información y es reversible en el tiempo. Un enfoque más extravagante es la hipótesis de los muchos mundos, que afirma que el universo se divide cada vez que se lleva a cabo una medición, o medición como interacción, de modo que todas las posibilidades representadas por la función de onda, por ejemplo un gato muerto y un gato vivo, existen objetivamente, pero en diferentes universos. Nuestra propia conciencia también se supone que debe estar constantemente dividiéndose en diferentes yos que habitan estos mundos proliferantes que no se comunican. Otros teóricos especulan que es la conciencia la que colapsa la función de onda y por lo tanto crea la realidad. En este punto de vista, una partícula subatómica no asume propiedades definidas cuando interactúa con un dispositivo de medición, sino solo cuando la lectura del dispositivo de medición es registrada en la mente de un observador, que puede por supuesto ser mucho después de que la medida ha tenido lugar. De acuerdo con la versión más extrema, antropocéntrica de esta teoría, solo los seres autoconscientes como nosotros podemos colapsar las funciones de onda. Esto significa que todo el universo tiene que haber existido originalmente como potencia, en algún reino trascendental de probabilidades cuánticas, hasta que evolucionaron seres autoconscientes y se colapsaron a sí mismos y al resto de su rama de la realidad en el mundo material, y que los objetos permanecen en un estado de realidad solo en la medida en que están siendo observados por los seres humanos. Otros teóricos, sin embargo, creen que las entidades no autoconscientes, incluyendo gatos y posiblemente incluso electrones, pueden ser capaces de colapsar sus propias funciones de ondas. La teoría del colapso de la función de onda, o colapso del estado vector, como es a veces llamado, plantea la cuestión de cómo las ondas de probabilidad que se cree que representan la función de onda, pueden colapsar en una partícula, si no son más que construcciones matemáticas abstractas. Dado que la idea misma de paquetes de ondas extendiéndose hacia afuera y colapsando no está basado en pruebas experimentales duras, sino solo en una interpretación particular de la ecuación de onda, vale la pena echar un vistazo a una de las principales interpretaciones alternativas, la de David Bohm y sus asociados, que proporcionan una explicación inteligible de lo que puede estar ocurriendo a nivel cuántico. El orden implicado, la interpretación ontológica de la física cuántica de Bohm, rechaza la hipótesis de que la función de onda da la descripción más completa posible de la realidad y por lo tanto evita la necesidad de introducir la noción mal definida e insatisfactoria del colapso de la función de onda y todas las paradojas que lo acompañan. En su lugar, se asume la existencia real de partículas y campos. Las partículas tienen una compleja estructura interna y siempre van acompañadas de un campo de onda cuántica. Actúan en función, no solo de fuerzas electromagnéticas clásicas, sino también de una fuerza más sutil, el potencial cuántico, determinado por su campo cuántico que obedece a la ecuación de Schrödinger. El potencial cuántico acarrea la información de todo el entorno y ofrece conexiones directas, no locales entre los sistemas cuánticos. Guía a las partículas de la misma manera que las ondas de radio guían a un barco en piloto automático. No por su intensidad, sino por su forma. Es extremadamente delicada y compleja por lo que las trayectorias de las partículas aparecen caóticas. Corresponde a lo que Bohm llama el orden implicado, que puede ser considerado como un vasto océano de energía en el que el mundo físico o explicación es solo una onda. Bohm señala que la existencia de un grupo de energía de este tipo es reconocido, pero la teoría cuántica estándar le presta poca consideración, lo que postula un campo cuántico universal, el vacío cuántico o campo de punto cero subyaciendo al mundo material. Muy poco se sabe sobre el vacío cuántico en la actualidad, pero su densidad de energía se estima un astronómico 10.108 Joules sobre centímetros al cubo. En su tratamiento de la teoría de los campos cuánticos, Bohm propone que el campo cuántico, el orden implicado, está sujeta a la formativa y organización de la influencia de un potencial supercuántum que expresa la actividad de un fin superimplicado. El potencial supercuántum hace que las ondas convergen y divergen una y otra vez, produciendo un tipo de comportamiento promedio como de partícula. Las formas aparentes separadas que vemos a nuestro alrededor, por lo tanto, son sólo patrones relativamente estables e independientes, generados y sostenidos por un incesante movimiento subyacente de envolvimiento y desenvolvimiento, con partículas en constante disolución en el orden implicado y luego recristalizándose. Este proceso tiene lugar incesante y con una increíble rapidez y no depende de una medición siendo hecha. En el modelo de Bohm, entonces, el mundo cuántico existe incluso cuando no está siendo observado y medido. Él rechaza la visión positivista de que algo que no se puede medir ni conocer con precisión no puede decirse que exista. En otras palabras, él no confunde la epistemología con la ontología, el mapa con el territorio. Para Bohm, las probabilidades calculadas a partir de la función de onda indican las posibilidades de que una partícula esté en diferentes posiciones, independientemente de si se hace una medición o no, mientras la interpretación convencional indica las posibilidades de que una partícula entre en existencia en diferentes posiciones al realizarse la medición. El universo está en constante definición de sí mismo a través de sus incesantes interacciones, de las cuales la medición es sólo un caso particular y las situaciones absurdas como los gatos muertos y vivos, por lo tanto, no pueden surgir. Así que Bohm rechaza la idea de que la conciencia humana trae a la existencia sistemas cuánticos y no cree que nuestras mentes tengan normalmente un efecto significativo en el resultado de una medición, excepto en el sentido de que elegimos el sistema experimental. Su interpretación abre el camino para la operación de los niveles más profundos de la realidad, más sutiles, más similares a la mente. Argumenta que la conciencia tiene sus raíces profundas en el orden implicado y por lo tanto, está presente en algún grado de todas las formas materiales. Él sugiere que puede haber una serie infinita de órdenes implicados, cada uno teniendo tanto un aspecto material como un aspecto conciencia. Todo el material es también mental y todo lo mental es también el material, pero hay muchos niveles infinitamente más sutiles de la materia que nosotros conocemos. El concepto de dominio implicado podría ser visto como una forma extendida del materialismo, pero dice él, podría igualmente ser llamado idealismo, espíritu, conciencia, la separación de los dos, materia y espíritu, es una abstracción, el suelo es siempre uno, la mente y el libre albedrío. El indeterminismo cuántico está claramente abierto a la interpretación o significa causas ocultas a nosotros o a una ausencia total de causas. La posición de que algunos eventos simplemente ocurren por ninguna razón en absoluto es imposible de probar debido a que nuestra incapacidad para identificar una causa no significa necesariamente que no hay una causa. La noción del azar absoluto implica que los sistemas cuánticos pueden actuar absolutamente espontáneamente, totalmente aislados de y sin la influencia de cualquier otra cosa en el universo. El punto de vista opuesto es que todos los sistemas están participando de forma continua en una intrincada red de interacciones causales e interconexiones en muchos niveles diferentes. Los sistemas cuánticos individuales ciertamente se comportan de forma impredecible. Pero si no tuvieran sujetos a los factores causales sería difícil de entender por qué su comportamiento colectivo muestra regularidades estadísticas. La postura de que todo tiene una causa o más bien muchas causas no implica necesariamente que todos los eventos incluyendo nuestros propios actos y decisiones estén predeterminados rígidamente por procesos puramente físicos. un punto de vista a veces llamado determinismo. El indeterminismo es el nivel cuántico que proporciona una oportunidad para la creatividad y el libre albedrío. Pero si este indeterminismo se interpreta en el sentido de azar absoluto esto significaría que nuestras decisiones y acciones solo surgen espontáneamente de una forma totalmente aleatoria y arbitraria en cuyo caso difícilmente podría decirse que son nuestras elecciones y la expresión de nuestro propio libre albedrío. Alternativamente el indeterminismo cuántico podría ser interpretado como la causalidad de los niveles más sutiles no físicos por los que nuestros actos de voluntad son causados pero por nuestras propias mentes autoconscientes. Desde ese punto de vista a veces llamado determinismo blando el libre albedrío implica la autodeterminación activa ya consciente de sí misma. Según el materialismo científico ortodoxo los estados mentales son idénticos a los estados del cerebro nuestros pensamientos y sentimientos y nuestro sentido del yo que son generados por la actividad electroquímica en el cerebro. Esto significa que o bien una parte del cerebro activa otra parte que a su vez activa otra parte etc. O que una región particular del cerebro se activa espontáneamente sin ninguna causa y es difícil ver como una u otra alternativa. Esto proporcionaría una base para un yo consciente y libre voluntad. Francis Crick por ejemplo que cree que la conciencia es básicamente un paquete de neuronas dice que la sede principal de la libre voluntad está probablemente en o cerca de una parte de la corteza cerebral conocida como el anterior surco singulado pero implica que nuestra sensación de ser libres es en gran parte si no es que no totalmente una ilusión. Aquellos que reducen la conciencia a un subproducto del cerebro están en desacuerdo sobre la relevancia de los aspectos de mecánica cuántica de las redes neuronales. Por ejemplo Francis Crick el fallecido Roger Sperry Daniel Dennett tienden a ignorar la física cuántica mientras que Stuart Hanroff cree que la conciencia surge de la coherencia cuántica de los microtúbulos dentro de las neuronas del cerebro. Algunos investigadores ven una conexión entre la conciencia y el vacío cuántico. Por ejemplo Charles Loughlin sostiene que las estructuras neuronales que medían la conciencia pueden interactuar no localmente con el vacío o mar cuántico. Edgar Mitchell considera que tanto la materia como la conciencia surgen del potencial de energía del vacío. El neurocientífico Sir John Eccles rechaza el punto de vista materialista como una superstición y aboga por el interaccionismo dualista. Sostiene que hay un mundo mental además del mundo material y que nuestra mente o nuestro yo actúa en el cerebro particularmente el área motora suplementaria de la neocorteza a nivel cuántico incrementando la probabilidad del disparo de neuronas seleccionadas. Argumenta que la mente no es solo no física sino absolutamente no material y no sustancial. Sin embargo si no estuviera asociada con cualquier forma de energía sustancia alguna que sería una abstracción pura y por lo tanto no pudiera ejercer ninguna influencia en el mundo físico. Esta objeción también se aplica a los antireduccionistas que rehuyen la palabra dualista y describen la materia y la conciencia como aspectos complementarios o diádicos de la realidad y sin embargo niegan cualquier naturaleza consciente o energética o sustancial o sustancial de la conciencia dando a entender con ello que es fundamentalmente diferente de la materia y de hecho una mera abstracción. Una posible alternativa es la que hizo eco en muchas tradiciones místicas y espirituales que la materia física es solo una octava en un espectro infinito de la materia energía o conciencia sustancia y que al igual que el mundo físico está en gran medida organizado y coordinado por los mundos interiores astral mental y espiritual el cuerpo físico está en gran medida energizado y controlado por cuerpos sutiles o campos de energía incluyendo un modelo de cuerpo astral y una mente o alma de acuerdo con este punto de vista la naturaleza en general y todas las entidades que la componen son formadas y organizadas principalmente de adentro hacia afuera desde los niveles más profundos de su constitución esta guía interior a veces es automática y pasiva dando lugar a nuestras funciones corporales automáticas y al comportamiento habitual e instintivo y para las operaciones regulares similares a las leyes de la naturaleza en general y a veces es activo y autoconsciente como en nuestros actos de intención y volición un sistema físico sometido a tales influencias más sutiles no es tanto actuado o en consecuencia desde el exterior como guiado desde el interior además de influir en nuestros propios cerebros y cuerpos nuestras mentes también parecen ser capaces de afectar a otras mentes y cuerpos y otros objetos físicos a distancia como se ven en los fenómenos paranormales EPR y ESP fue David Bond y uno de sus seguidores John Bell de CERN que pusieron la mayor parte de las bases teóricas de los experimentos EPR realizados por Alain Aspect en 1982 el original experimento mental fue propuesto por Einstein Podolsky y Rosen en 1935 estos experimentos demostraron que si dos sistemas cuánticos interactúan y luego se separan su comportamiento se correlaciona de una manera que no se puede explicar en términos de señales viajando entre ellas o a más lento que la velocidad de la luz este fenómeno es conocido como no localidad y da pie a dos interpretaciones principales o bien involucra la acción no mediada a distancia o involucra señales más rápidas que la luz si las correlaciones no locales son literalmente instantáneas serían efectivamente no causales si dos eventos se producen absolutamente simultáneamente causa y efecto serían indistinguibles y uno de los eventos que no se puede decir que causa el otro a través de transferencia de fuerza o energía porque tal transferencia podría tener lugar infinitamente rápido por tanto no habría ningún mecanismo de transmisión causal que ser explicado y las investigaciones se limitarían a las condiciones que permiten a los eventos correlacionados producirse en diferentes lugares es interesante observar que la luz y otros efectos electromagnéticos también se pensaba que eran transmitidos instantáneamente hasta que la evidencia observacional demostró lo contrario la hipótesis de que las conexiones no locales son absolutamente instantáneas es imposible de verificar ya que requeriría dos medidas perfectamente simultáneas lo que exigiría un grado infinito de precisión sin embargo como David Bond y Hailey Basilio han señalado podrían experimentalmente ser falseados porque si las conexiones no locales son propagandas a velocidades infinitas pero a velocidades superiores a la de la luz a través de un éter cuántico un dominio subcuántico donde la teoría cuántica actual y la teoría de la relatividad se rompen entonces las correlaciones predichas por la teoría cuántica se desvanecerían y las mediciones se realizaran en periodos más cortos que los requeridos para la transmisión de las conexiones cuánticas entre las partículas tales experimentos están más allá de las capacidades de la tecnología actual pero podrían ser posibles en el futuro si existen interacciones superlumínicas serían no locales solo en el sentido no físico la no localidad ha sido invocada como explicación para la telepatía y la clarividencia aunque algunos investigadores creen que podría implicar un nivel más profundo de no localidad o lo que Bond llama super no localidad similar tal vez a la resonancia mórfica de Shadrack como ya se ha señalado si la no localidad es interpretada en el sentido de conexión instantánea implicaría que la información podría ser recibida a una distancia exactamente en el mismo momento en que se genera sin sufrir algún tipo de transmisión a lo sumo se podría entonces tratar de entender las condiciones que permitan la inmediata aparición de la información la posición alternativa es que la información que es básicamente un patrón de energía siempre tiene tiempo para viajar desde su nacimiento hasta otro lugar que la información es almacenada en algún nivel para físico y que podemos acceder a esta información o intercambiar información con otras mentes si las condiciones necesarias de resonancia simpática existen al igual que con EPR la hipótesis de que la telepatía es absolutamente instantánea es indemostrable pero podría ser posible diseñar experimentos que puedan falsearla porque si los fenómenos ESP implican formas más sutiles de energía viajando a velocidad infinita pero quizás superlumínica a través de reinos superfísicos podría ser posible detectar un retraso entre la transmisión y la recepción así como un cierto debilitamiento del efecto en distancias muy largas a pesar de que ya es evidente que cualquier atenuación debe ser mucho menor que la experimentada por las energías electromagnéticas que está sujeta a la ley del inverso del cuadrado en cuanto a la precognición la tercera categoría principal de ESP una posible explicación en que implica un directo acceso no local al futuro real alternativamente puede implicar la percepción clarividente de un escenario futuro probable que empieza a tomar forma sobre la base de las tendencias actuales y las intenciones de acuerdo con la idea tradicional de que los eventos venideros proyectan su sombra delante de ellos Bohm dice que tal presagio tiene lugar profundamente en el orden implicado que algunas tradiciones místicas llamarían los reinos astrales o akáshicos psicoquinesis y el mundo invisible la micro psicoquinesis implica la influencia de la conciencia en las partículas atómicas en ciertos experimentos micro pk llevados a cabo por Edmond Schmich grupos de sujetos fueron típicamente capaces de alterar las probabilidades de los eventos cuánticos desde un 50% hasta entre el 51 y 52% y unos pocos individuos lograron más del 54% los experimentos en el laboratorio de la universidad de Princeton Peer ha dado como resultado un cambio menor de una parte en 10.000 algunos investigadores han invocado la teoría de la caída de las funciones de onda por la conciencia con el fin de explicar estos efectos se argumenta que en el micro pk en contraste a la percepción ordinaria el sujeto observador ayuda a especificar cuál será el resultado del colapso de la función de onda tal vez por algún tipo de proceso de información Eccles sigue un enfoque similar en la explicación de cómo nuestras mentes actúan en nuestros propios cerebros sin embargo el concepto del colapso de la función de onda no es esencial para explicar la interacción mente-materia podríamos igualmente bien adoptar el punto de vista de que las partículas subatómicas parpadean sin cesar dentro y fuera de la existencia física y que el resultado del proceso es modificable por nuestra voluntad una fuerza psíquica macro pk implica el movimiento de objetos estables normalmente inmovibles por esfuerzo mental fenómenos relacionados incluyen la actividad poltergeist materializaciones y desmaterializaciones teletransporte y levitación a pesar de que ha sido recogida una impresionante cantidad de evidencia de estos fenómenos por los investigadores durante los últimos 150 años la macro pk es una zona tabú y atrae mucho interés a pesar de o quizás debido a su potencial para derrocar al actual paradigma materialista y revolucionar la ciencia tales fenómenos claramente implican mucho más que alterar el comportamiento probabilístico de las partículas atómicas y podrían ser considerados como evidencia de fuerzas estados de la materia y entidades vivientes no físicas actualmente desconocidas para la ciencia la confirmación de que existen tales cosas proporcionaría una indicación más de que dentro de la unidad que todo lo abarca de la naturaleza hay una diversidad sin fin la posible existencia de planos más sutiles interpenetrando el plano físico es en todo caso abierta a la investigación y esto es más de lo que se puede decir de las dimensiones extra postuladas por la hipotética teoría de las supercuerdas que se dice que están acurrucadas en un área de billón de billones de billonesimas de un centímetro de diámetro y por lo tanto completamente inaccesibles o los hipotéticos universos bebé y universos burbujas postulado por algunos cosmólogos que se dice que existen en alguna igualmente inaccesible dimensión la hipótesis de los reinos superfísicos no parece ser favorecida por muchos investigadores edgar mitchell por ejemplo considera que todos los fenómenos psíquicos implican resonancia no local entre el cerebro y el vacío cuántico y el consiguiente acceso a la información holográfica no local en su opinión esta hipótesis podría explicar no solo pk y esp sino también experiencias fuera del cuerpo y experiencias cercanas a la muerte visiones y apariciones y la evidencia generalmente citados en favor de un alma que reencarna él admite que esta teoría es especulativa no validada y puede requerir una nueva física otros estudios experimentales de los fenómenos relacionados con la conciencia tanto normales como paranormales permitirá los méritos de las diversas teorías contendientes a ser ensayadas estas investigaciones podrían profundizar nuestro conocimiento del funcionamiento tanto del reino cuántico como de nuestras mentes y la relación entre ellos e indicar si el vacío cuántico realmente es el nivel más bajo de toda la existencia o si hay reinos más profundos de la naturaleza a espera de ser explorados si te gustó este vídeo compártelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!